Hoy, Dios tiene un mensaje muy especial para ti. Por eso, te invito a que te sientes aquí conmigo y permitas que tu alma descanse serenamente de tus problemas y preocupaciones mientras escuchas estas palabras. Dios te dice, escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme toda tu existencia y yo te bendeciré en todo. Entrégame el control de tu vida, déjame estar a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y mucha comprensión. Yo te aseguro que para cada problema, yo seré tu solución. Para cada necesidad, yo seré tu provisión. Para cada plegaria, yo soy la respuesta. Confía en mí desde lo más profundo de tu corazón. Ten la plena seguridad que aquellas cosas que me has encomendado, yo tengo el poder para que sean realidad en tu vida. Abre tus brazos para recibir un caudal de vida, un huracán de amor, un mar de sabiduría y salud que viene de lo alto. Porque bienaventurados son aquellos que creen, aún sin haber visto, yo soy el Todopoderoso que está en medio de vosotros. Dame tu atención. Al estar consciente de mi presencia, habrá armonía en los más íntimos detalles de tu existencia y nada se me olvidará. Hasta las cosas más difíciles las voy a resolver dentro de un plan divino y perfecto que yo tengo para tu vida. Recuerda, yo soy alfa y omega. Yo soy el alfarero y tú eres esa vasija de barro que quiero formar. Déjate moldear y te daré un diseño que nunca has imaginado. Yo respondo a tu llamada y escucho tus suspiros. Yo hago que tu camino sea recto. Yo soy tu consuelo. Yo soy quien reemplaza tu sufrimiento con gran alegría porque mi espíritu que mora en ti es mayor que cualquier circunstancia en tu vida. Mi amor elimina toda expresión de tristeza de los rostros y suaviza tus arrugas convirtiéndolas en frescura y felicidad porque mi gozo hermosea tu rostro. Mi gozo quita todo sufrimiento. Yo soy el purificador. Yo soy tu consuelo y soy quien sostiene tu vida. Si necesitas claridad y dirección en cuanto a lo que debes o no debes hacer deja a un lado todo tipo de ansiedad. Yo te daré mi sabiduría. Yo te guiaré. Yo te aconsejaré y te llevaré por senderos de justicia. Yo seré tu luz en medio de las tinieblas. Tu lámpara que alumbra tu camino para que tu pie no tropiece en piedra. No te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras correctamente. Cuando tu mente habita en mí. Caminas dentro de mi santa voluntad. Así para que tu pie no resbale. No es imposible para mí. Y en la medida que estés unido a mí nada será imposible para ti. No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido o escondido. Yo ya estoy a tu lado. Solo disponte a escuchar mi voz. Y cuando me necesites con tan solo un susurro yo contestaré tu llamada. Yo soy Dios y te amo. Yo estoy contigo. Clama a mi nombre y yo te levantaré. Yo escucho tu voz. Yo te libraré de tus enemigos. Yo te ofrezco paz. Ahora entrégame cada carga. Entrégame toda preocupación. Déjame ahora sanar tu corazón y librarte de todo temor y duda. Sé que a veces te sientes débil e incapaz de enfrentarte a la vida. Sé que tus responsabilidades son muchas y que todo lo que te rodea suele desgastarte. Sé que llevas cargas muy pesadas para ti. Por eso hoy te digo descansa. Ven a mis brazos. Suelta todo eso que te quita la paz. Permíteme darte nuevas fuerzas. Permíteme cuidar de ti. Escucha estas palabras. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes porque yo estoy contigo. Yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Llámame que yo te contestaré y te hablaré de grandes cosas de las cuales aún no conoces porque todo lo que me pidas en oración creyendo lo recibiréis. Yo estoy y estaré contigo siempre incluso hasta el final de los tiempos. Rinde tus cargas a mis pies. Suelta tus preocupaciones. Yo estoy cerca de ti más de lo que piensas. Yo camino a tu lado. Me siento contigo y habito en tu corazón. Estoy en tu mente en tu conciencia. Siempre me presencia ha de ir contigo. Yo voy delante de ti enderezando tus caminos. Nunca caminarás solo. Cuenta conmigo. Permítene que abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti y tu familia bendición sobrenatural. Yo soy tu refugio y tu fortaleza. Una ayuda real en momentos de adversidad. Yo soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré. No te abandonaré porque yo el Señor tu Dios soy omnipotente. Tengo poder sobre todo. Estoy presente en todo lugar y yo estoy en todas las cosas. Así como estuve con Moisés delante de Faraón así estaré contigo. Donde quiera que vayas yo iré también. Solo recuerda esperar mi tiempo porque yo no trabajo alrededor de tu horario. Yo obro dentro de tu ser dándote la voluntad y el poder de lograr el plan que he trazado para ti. Tú piensas que me has escogido a mí pero la verdad es que yo te he escogido a ti. Yo planeé que estuvieras escuchando este audio justo en este momento. Yo he permitido cada situación que el mundo está enfrentando hoy. Cada circunstancia difícil para que vengas a mí. Para que corras a mis brazos y veas cómo obro en tu vida con todo mi poder. Si confías en mí y me entregas el trono de tu corazón yo te guiaré con mis consejos y mi sabiduría durante toda tu vida. Si me dejas morar en tu corazón verás cómo la verdad y discernimiento serán cosas de tu diario vivir. Ya no habrá miedo ni confusión en tu vida. Al depositar en mí tu confianza tienes a tu total disposición el poder más grande del mundo. Este poder es sobrenatural y constante. Nunca falla. Mucha gente puede ver tus fracasos pero yo miro tus aciertos. Quizás para mucha gente estés lleno de defectos. sin embargo yo miro y perfecciono tus cualidades. Quizá la gente se burle de tus debilidades sin embargo yo me glorío en ellas. Recuerda que yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Tú eres obra mía. Tú eres mi hijo amado en el cual yo me he complacido. no importa cuál sea la naturaleza de tus necesidades descansa ante la seguridad de que yo me puedo encargar de ellas completamente sabiamente y amorosamente yo estoy obrando dentro de tu ser mi promesa de paz nunca se ha de quebrar la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida en mí no hay confusión duda ni preocupación los problemas y las luchas del mundo no tienen sobre ti porque yo soy quien te sostiene yo soy tu refugio seguro soy tu consuelo y no hay nada que pueda perturbar la calma ni la paz de tu ser porque mi amor te llena con la paz que va más allá de todo conocimiento yo soy la luz que siempre te guía yo soy la estrella de la esperanza y la abundancia de fe que entra en tu corazón cree en mi palabra con absoluta certeza yo soy tu dios quien ilumina tus tinieblas donde quiera que tú vayas si vas al norte al sur al este o al o esto allí yo también iré siempre estaré contigo cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones yo estaré contigo cuando pases por los ríos de la dificultad no te ahogarás cuando camines a través del fuego de la opresión no te quemarás y las llamas no te consumirán no importa el problema o la dificultad por la que estés pasando yo velo por ti yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos yo te cubriré con mis brazos amorosos y te sostendré en todo momento descansa confiado en mi presencia vacía tu mente de ideas terrenales no te desesperes lo que esperas y tanto me has pedido puede ocurrir cuando menos te lo imaginas mis ángeles siempre velan por ti no te desconcentres en las cosas y mira con firmeza hacia mí y hacia mis propósitos en tu vida mis ojos velan por ti en todo momento incluyendo aquellos días en que estás confundido los días en que estás enfermo y sufres de gran dolor los días de angustia o cuando te falte ánimo en todo momento mis ojos velan amorosamente por ti yo aliviaré tu dolor yo te defenderé yo seré como un escudo delante de tus enemigos de la misma forma que una madre conforta y alienta a su niño así yo te consolaré cree que yo soy todopoderoso amén que